Doctora Usama, no hay galardón que pueda alcanzar tu corazón, ni que pueda compensar realmente todo el trabajo que has hecho en cientos de lugares a lo largo de estos 35 años. No podíamos pasar sin reconocer el trabajo incansable, entregado, con amor, mística, pasión, que suma cada día voluntades y corazones. Dentro de Guayas hay miles de corazones esperando ser atendidos por Global Smile y esos son los que estamos sumando cada día. Es lo que hacemos desde los diferentes espacios lo que marca la diferencia en nuestras acciones diarias. Sin las alianzas estratégicas estas misiones no podrían ser posibles. Pensamiento Corazón Acción, más que una máxima, es una misión diaria que tenemos nosotros aquí desde la prefectura. Gracias Usama por el enorme aporte y porque esta misión que llega a instalarse nuevamente llega con más médicos, con más corazones queriendo cambiar vidas. Y de eso se trata. Gracias de corazón. Gracias.